hacer sus donaciones. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay mucha información en este día viernes, Ezequiel. Y en este caso nos vamos a trasladar a una comunicación telefónica. Le anticipamos que queríamos saber el estado de salud del choque de aquí de Villa del Rosario. Estoy hablando de Fernando Beck. Tenemos una comunicación telefónica. Así es. Estamos en comunicación telefónica con él, acompañado también de su mamá. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Nos escuchan? Buenas tardes. Bueno, estamos hablando con Lorena. ¿Cómo estás, Lore? Contanos un poquito la situación por la cual lamentablemente tuvieron que transitar ustedes después de una carrera de Fernando el pasado 27. Bueno, sí, fue bastante crítico el domingo. Después de una carrera, al terminar la carrera, surgió un accidente, en lo cual lo aplasta, estaba yo en el interior, me estuve acogiendo. Y bueno, terminamos acá en el hospital. Bien. Contanos cómo fue la situación. Ustedes llegaron a emergencias, sin duda. ¿Cómo estaba Fernando en ese momento? En ese momento estaba muy dolorido, estropeado por fuera, porque hubo varias caídas en ese domingo. Cuatro caídas hubo. La última fue la más grave. Bueno, llegamos al servicio de mail, llegó, llegó él, porque yo no fui ese día a las carreras, llegó él al servicio de emergencias, estábamos allí. Y bueno, lo pasaron a la sala, le hicieron revisación, historiografía, todo. Pero él seguía con una molestia muy, muy fea en el estómago. Después, uno de los médicos que lo estaba viendo, le hizo el pedido de una tomografía, lo dejaron en observación, para ver qué pasaba, porque había unas pintitas en la tomografía que no le gustaban al médico. A las dos de la mañana, más o menos, lo pasaron a terapia, porque lo autorizaron a comer algo livianito. Comió algo livianito y después de la comida, le cayó muy mal, lo pasaron a terapia a las dos de la mañana. Al otro día le hacen una ecografía y resulta que ahí le sale una grave lesión en el hígado. Así que fue pasado de urgencia al hospital de urgencia acá en Córdoba, en el que estamos internados todavía. Lorena, quería consultarte, por un lado, dónde fue la carrera en la cual estaba participando Fernando y después el cuadro, que algo recién decías, y cómo está la situación actualmente. La carrera fue el domingo pasado en Calchín. Bien. Y el cuadro de él es un traumatismo de hígado de nivel 3. El hígado tiene 5 fases de estructura. La de él es de nivel 3, así que tiene una lesión grave. Si bien el hígado es el único órgano que se regenera solo en el cuerpo humano, así que obviaron la cirugía y ahora tiene que tener muchísima paciencia para esperar que se regenere el órgano como tiene que quedar. Bien. Lore, sabemos que Fernando ya lo hacía profesionalmente a esto que es su trabajo, ¿no? De yo, ¿ok? Sí. Ustedes están enfrentando todo esto con, bueno, eventos para poder solventar los gastos. Claro, Fernando va a estar mucho tiempo sin trabajar y Fernando es independiente. Su trabajo era el TURS. Bueno, al no poder trabajar, tiene sus cuentas y los gastos que lleva a costar después de venir acá a la realización y todo, porque vas a ir con los controles en Córdoba. Sí, bueno, y los chicos del TURS tienen un grupo y como Fernando en otras oportunidades de que se ha golpeado algún yoque, él hizo, de su propia voluntad, le nació a hacer unos números de chifa para ayudar a esos otros yoques que se han golpeado. Entonces, estos chicos le devuelven el favor. Y al él no poder trabajar por varios meses, entonces le están haciendo una colecta para que él pueda tener para sus gastos personales, digamos. Bien. Lore, en este caso vos estás acompañándolo, van turnándose diferentes familiares. ¿Cómo es un poco también la organización de todo el grupo y de la familia ante esta situación? La familia nos está apoyando desde la casa por cuestiones de trabajo y de la distancia. Estoy yo acá, me vine desde el lunes y estoy yo todavía. Así que estamos así, apoyándonos, digamos, a la distancia y siempre estando ahí presentes. Lore, ¿estás con Fernando en este momento? Porque, bueno, sabemos que te dejan ingresar un ratito. Él quiere hablar con nosotros, le podemos preguntar cómo se encuentra. Seguramente que sí, ahí te paso porque mira, se sale de la vaina. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, Fernando. Ahí te paso. Bueno, dale, gracias. Bueno, vamos a ver si podemos hablar un ratito. Hola. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sentís? Hay mucha gente que quiere saber cómo estás actualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo estoy bien. Si vos me ves así, uno dice, ese chico no tiene nada. Pero bueno, yo me siento re bien. Los primeros días sí estaba con una molestia increíble en la panza. Pero bueno, estoy con calmantes, eso me ayuda mucho, estoy bien ahora. Y bueno, nada, tengo que esperar mañana la eco y bueno, ahí ya me daría en el alta, pero tengo que estar un par de meses en reposo de salud en mi casa, ¿no? Bien. Fernando, ¿cómo estás? Ezequiel te saluda. ¿Cómo le va, Ezequiel? Bien. Todo bien, Fer. A ver, contame si la situación que algo tu mamá nos decía, en el momento del accidente, ¿qué crees que sucedió? ¿Cómo fue? ¿Te había sucedido algo similar en alguna otra oportunidad? ¿Qué pasó o qué crees que sucedió? Sí, me había pasado, me ha pasado, me he caído otras veces, pero por suerte nunca me había golpeado de esta forma. Pero bueno, yo creo que esto le podría haber pasado a cualquiera porque hacía muchísimo calor, el vapor y bueno, son animales, ¿no es cierto? Entonces yo lo sentí arriba y cuando cruzo el disco, que yo veo que gano la carrera, si uno ve los videos, unos 50 metros antes de llegar al disco, el caballo me erra pistada, me va de mano. Es como que él ya venía un poquito agotado, sería. Y cuando cruzo el disco se me fue de mano y no me dio tiempo nada y volé por entretenido a los orejas. Es como que hablando de hotel en los criollos, el caballo se desvaneció y se desmayó, por así decir. Se cae y bueno, con el mismo envión se me cae arriba a mí. Y él, bueno, se levantó enseguida y salió cogiendo, yo a todo esto estaba tapado en tierra. Claro. Fernando, hay mucha gente que está consultando cómo estabas, que está de hecho colaborando, que está preocupado y ocupado justamente en tu situación. ¿Qué te gustaría decirle a toda esa familia, a todos esos amigos, a toda esa gente querida que también te está acompañando a la distancia? Sí, la verdad que estoy muy, pero muy, muy agradecido con toda la gente. Estoy muy sorprendido porque gente con la que he trabajado hace muchísimo tiempo están pendientes ahí. Tengo más de 250 chats en WhatsApp solamente. Quiero contestarles a todos por la gran mano que me están dando, pero bueno, por ahí se me complica porque son muchísimos mensajes. Gente de Neuquén, de acá de Córdoba, todos mis conocidos, organizadores de ahí del hipódromo, todos mis amigos cercanos, familiares, gente de Buenos Aires, Santa Fe, gente de Santiago del Estero. Pero de todos lados, es increíble la gente que me ha ayudado y que me está ayudando, ¿no? Qué lindo, qué lindo sentir tanto cariño. Sí, 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 totalmente. ¿Y cuánto tiempo más aproximadamente para, bueno, ir adelantando un poco más la recuperación te indicaron ya que puede quedarte? Sí, más o menos está pasando marzo, tengo que estar, pero ni siquiera mirar las patas a los caballos. Así que tengo, mira, una angustia porque es mi trabajo y aparte porque es lo que me gusta y vivo de eso, ¿no? Y uno tiene cuenta y tiene cosas que hacer. Fer, yo sé que es tu pasión, ¿no? Los caballos, esto de correrlos. ¿Vas a continuar una vez después de tu recuperación? Es una pregunta que ya me han hecho varios. Es una pregunta muy difícil de responderla en ese momento. Lo que te puedo decir es que lo estoy pensando. La verdad que sí lo estoy pensando porque, bueno, yo tengo mis estudios terminados y me gusta estudiar. Estoy siguiendo, estoy estudiando a la vez también, así que yo creo que estoy para más y no me veo con un fin profesional en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil, pero bueno, estamos viendo y probablemente no. Me duele, pero probablemente no. Pero bueno, lo estoy viendo. La verdad, no tengo nada decidido, todo depende de cómo me recupere y, bueno, cómo quede, ¿no? Exacto. Fernando, tenés un tiempo para pensarlo. Sé que sos muy inteligente. La decisión que tomes, sin duda, tu familia te va a apoyar un montón. Te esperamos acá por Villa del Rosario, bueno, para verte nuevamente. Muchísimas gracias, Silvia y toda la gente ahí, ¿eh? Gracias, Fer. Gracias a vos, a tu mamá, a toda la familia y a seguir metiéndole mucha fuerza como lo está haciendo toda la gente que te quiere desde acá y desde tantos lugares que recién nos contabas que te van llegando. Así que muchas gracias y vamos a invitar una vez más a la gente que se sumen para colaborar justamente con todos los gastos y con las cosas que ustedes van necesitando porque, bueno, como lo decía él, también se dificulta, no puede trabajar y permanentemente están necesitando gastos económicos, básicamente. Fer, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, y a toda la gente que me está dando la mano. La verdad, estoy súper, muy, muy agradecido con todos. Muy bien. Saludos a tu mami también, Fer. A Lore. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos contándoles esta situación, ¿no?, que tuvo que transitar Lorena Juncos con uno de sus hijos, que es Jockey en Calchín. Esto pasó el domingo 27, en donde, bueno, se está recuperando de a poquito. Sabemos que había mucha gente que estaba ahí acompañando y que quería saber cómo estaba la situación. De hecho, por eso Lore y Fer accedieron a contarnos, justamente para todas aquellas personas que querían saber de su situación. Cambiamos de tema, Silvia, y hablamos de otro cierre de actividades que se viene para este programa.